Y de pronto, Halcone se ha quedado sin un integrante. Fue todo para Benny. ¿Cómo una decisión puede desencadenar tantos momentos complicados en una sola tribu? ¿Quién lo hubiera imaginado que Benny terminaría en un juego de extinción y que ese juego sería lo último que habría de disputar en esta aventura? Oski emergió en medio de la adversidad. En el momento más dramático, salió adelante y logró mantenerse con vida en Survivor México. Halcone tendrá que replantearse las formas en cómo están trabajando para intentar salir adelante en los próximos días. En disputa, suministros esenciales para la supervivencia. ¿Cómo funcionará Halcone y cómo reaccionará Jaguares ahora que arranca la semana número 4? Eso está por verse. Bienvenidos. Esto es Survivor May. No me sorprende ni poquito la estrategia de Ceci. Voto por esta persona porque creo que es el indicado para vencer a quien voy a nominar con mi collar de inmunidad. Ceci, estoy contigo. Tú portas collar de inmunidad individual, así que tendrás que hacer una sentencia directa para conocer al otro sobreviviente que estará en el juego de extinción. Benny. Benny. Muy bien. Nico, Benny y Oski los veo en el juego de extinción. Mucha suerte para ustedes. ¡Correcto, Oski! Sé que ya quiere durar unas cuantas semanas más, así sea lo que sea. Tuvo fortuna de ganar el collar de inmunidad individual porque le dio cierto poder dentro de las votaciones y estrategias. ¿Qué hiciste tú cuando pasaste? ¿Cómo que hice yo cuando pasaste? Tu papel, ¿qué escribiste? Ah, yo Nico. Y dije, voto por esta persona porque estoy segura que va a eliminar a quien voy a nominar con mi collar de inmunidad. Porque estaba entre Nico y Benji. Bueno, pero ya habíamos decidido que íbamos por Nico. Bueno, toda esta estrategia de mover a este alfil, como bien le dices a Benny, era parte de debilitar la unión que tiene con Eli. Mira, todo salió perfectamente bien. Benny se fue y ahora sí que creo que era el que menos había dado calaveras. No quiero que pienses de verdad que es por mala amiga, por traicionera, por abusiva o por otra cosa. De verdad que... Me dijo que le echaría ganas. No le he echado ganas. Creo que no quiere estar aquí. Mira, no hay mucho que decir. Te voy a decir una cosa. Porque te entiendo perfectamente. Aquí tú no viniste a salvar a nadie más que a ti. ¿Me explico? El único tema es, lo que yo sí he pensado es, las acciones hablan más que cualquier palabra. Para mí las disculpas de Itzel no son tan válidas, porque al fin de cuentas creo que las acciones hablan por sí solas. Si no lo hubiera cumplido, nos vamos los dos exactamente. La otra cuestión es... O sea, no es como que yo te hubiera podido ni salvar. Ya no me tienes que decir nada. Ahora, vamos a ver qué sucede, ¿me explico? Sí, de aquí para adelante. Las cosas, exacto, de aquí para adelante. Y así quedamos. Así quedamos bien, quedamos bien. Oye, pero espérame, tú me prometiste una cosa, que le ibas a echar ganas, que le ibas a seguir dando con todo. Y ven, aquí estoy. No, y aquí estás, y me da mucho, mucho gusto. Y de aquí para adelante, a seguirle echando ganas. Y de aquí para adelante, a seguirle echando ganas. Y de aquí para adelante, a seguirle echando ganas. Gracias, estamos aquí. Y lamentablemente creo que Oski ya no confía en mí. El tema de Liz se me hizo muy bien raro. Que ahorita se le cayó el teatro. O sea, no sé si alguien le había preguntado más o no. Ya no supe qué pasó estos dos días. A ver, la empezamos a cuestionar desde que llegamos ese día. Y desde ahí, ella ya no sabía cómo decirlo. O sea, desde ahí ya se trababa, pues. Bueno, pues yo analicé los perfiles de todos que tienen más poder de sobrevivir, más fortaleza mental y que obviamente va a salir, pues, en el journey. Por eso les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? O sea, ¿a quién hubieran mandado entonces al exilio? Entonces, de momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Seguir uniendo a las niñas para trabajar en contra de Liz? Yo por eso ahorita se lo dije, pero tú lo que tienes es un papel o no. Sí. Yo ayer llegué con mi carta. ¿Présámela para verla? Pero ella dijo que duró una semana. No, 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 es que nunca se mencionó. Pero lo que no se me hace honesto es Liz. Lo que pasa con Liz es que nadie puede esconder una mentira. O sea, ¿verdad? Ella, yo creo que actuó desde el punto de vista egoísta hacia la tribu, por un lado, y por otro lado, como en tema de venganza porque sigue creyendo que yo orqueste algo, ¿no? Se nos volteó Tigre, se nos volteó Yaneth. Ya me lo habías dicho y ya sé que no podía confiar a Yaneth. Yo les dije, yo les dije, yo les dije. Hay gente en la que no pueden confiar. ¿Fue que...? Yo tuve una plática con Ceci. Es que no sé, también platiqué con ellos y estoy con ellos. Entonces, no sé que sea lo correcto traicionarlos a ellos. No les había podido haber... No les había dicho, pero Ceci me manipuló. ¿Por qué confiar en Tigre y no en Yaneth? Para empezar, Tigre no votó por mí. Lo descubrí cuando Edwin me dijo que fue chantajeado por Ceci, porque Ceci, vaya que tiene colmillo y supo hacerla bien. ¿Pero qué te dije? Con el collar afuera. Con el collar de inmunidad me dijo que... Que yo tenía que dividir mi voto. Que ellos sabían que nosotros estábamos planeando... ¿Algo? Algo. Que estábamos nosotros unidos y que si yo no votaba a favor de alguno de ustedes... Tigre votó por Oski como habíamos quedado. Entonces, Tigre todavía tiene la confianza mínimo de nuestro bando, si así lo queremos ver. Me iba a nominar a mí. Ah, o sea, quería que... Obviamente. ¿Y votaste por Nico? No, 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 no. O sea, yo le dije que yo no podía votar por ninguno de ustedes. Que lo que podía hacer era votar por Tigre o por Jeanette. Ceci ganó el collar de inmunidad y nos cambió toda la jugada. Este... Ya no pudimos concretar el plan. La competencia individual ya empezó. Si tú votaste por Tigre y ayer Itzel... Ayer Itzel te dijo. Me dijo que votó por Tigre. Ellos tenían ese plan. Él votó por mí y Tigre siguió el plan que nosotros teníamos. Exacto. Entonces Tigre, bueno, sigue de nuestro lado. Es lo que yo les comenté. Ceci literalmente me dijo que... Pues que si no votaba yo, si no dividía mi voto, que me iba a mandar a mí a la prueba. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es llevarnos primero el collar de inmunidad individual. Individual. El que sea de nosotros cuatro. O en dado caso Tigre. Hay que avisarle a Tigre. Yo creo que... Pero, ok, si lo vas a jalar, pero que no sea tan evidente que lo jales. ¿Me explico? Que ellos piensen que todavía está de su lado, pero por acá bajita la mano está con nosotros. Tenemos una semana más. De que el collar de inmunidad individual esté a nuestro lado y ya con eso... Y en el grupal nos dejamos perder. Pero ya vieron, ya vieron qué tan fácil es empoderarse y mover a todos. Definitivamente si me dan la opción, a quien mandaría en exilio sería a Ceci. Y de nuestra cuenta corre que este collar de inmunidad individual de esta semana se tiene porque se tiene que quedar con nosotros los rumies. A ellos no les importa. Pero estamos de acuerdo. Nosotros cuatro. ¿Qué próximo exilio? Si podemos, si tenemos la opción de votar. Ceci. Haremos lo que tengamos que hacer, pero de que yo me compre el de la tribu feliz, el de la tribu unida, el de la tribu que va... ¡Guau! Esa yo ya no me la compro. Ahora sí, esto es una guerra y yo voy a cortar cabezas. Yo tengo claro que no quiero... no quiero causar problemas entre nosotros. O sea, no problemas, sino como... O sea, como que neta no quiero perder esto. No sé qué sea. Solo me gusta. ¿Y no frito? Estaba un poco despacio. No me digo que tal vez. No quiero que tal vez. Me gustas. Yo sé que tal vez por ahora el juego... está bien. Me estoy sintiendo muy cómoda con Lobo. Estamos... conectando de una forma muy linda. Sí. ¿Eh? ¿Para cerrar? ¿Eso es para que me veas mejor? ¿Eso es para que... me veas ganando? Ya la veas. Y te ves un montón también. Creo que lo que más me gusta de Lu es la manera en la cual... me calma, me tranquiliza. Tiene siempre una sabiduría ahí en sus manos como para saberme decir... lo que necesito escuchar. Motivación. Paciencia. Te veo en un rol bien complicado. me hagas una relación pendiente afuera. Y... y ahora, ¿qué pasa aquí adentro? O sea, ya te vi que el... el ojito, que la papachita... Todo el tiempo trae su máscara. No me ha sido fácil verlo, pero... a veces que se mete al mar o algo así, de lejos, sí... sí he alcanzado a ver algo o cuando está dormido y lo que he visto... pues me gusta. O sea, estoy sintiendo cosas, la neta, estoy sintiendo muchas cosas. Maripositas, ¿de dónde? Pues de conexión, como ustedes, como tú dijiste, sí es cierto. Siento como... como me siento muy cómoda. La relación que he tenido allá afuera ha sido de mucho aprendizaje, pues obviamente... porque sí me ha costado trabajo. Me cuesta trabajo hablar de esto porque... porque... de verdad... Uh, sí me ha costado. Me ha costado mucho esta relación. ¡Ay! Pero sí me duele. Una de las cosas por las que entré aquí es para eso, para encontrarme, para saber en qué estoy fallando, que puedo mejorar mi vida. Y fue por eso también que quise venir. Quiero aprender a tenerlo de mí misma. Imagínate que yo soñé con lobos. No puedo pensar nada. ¿Qué? Sí, es lo que le digo. ¿Es en serio? ¿Te gusta? No, cero. Pero sí, imagínate. Por eso. ¿Que era noviecito? Que era más noviecito. ¿Es en serio? Qué curiosidad. No... No me duele. no me duele. No me duele, no me duele. Pero sí me duele. Sí. No voy a...